El plantel del Deportivo Capiatá comenzó ayer oficialmente la pretemporada de cara a lo que será el segundo semestre, donde tiene doble competencia, el clausura y la Copa Paraguay. El presidente Ericko Galeano fue el encargado de dar la bienvenida a los futbolistas y les pidió el máximo esfuerzo para lo que se viene. En cuanto al tema refuerzo, el último en su marcial, Escobero, fue el Rapa y Romulo Rafael da Silva, quien firmó contrato por un año, el técnico Diego Gavilán dijo estar muy contento con el grupo que están armando, pero al mismo tiempo dio a entender que aún no se llenó el cupo de contrataciones.